hola amigo cómo está quería hacer este vídeo bueno quería hacer este vídeo para responder esa pregunta qué opino del SEO en México yo pienso que México es un país que va a seguir haciendo más compañía y van a ver compañía que van a querer que se hagan el brand y de su brand y de sus marcas verdad entonces el SEO en México va a seguir creciendo como porque en tres compañías crezcan van ellos van que en otra forma como traer atención o publicidad a su marca y yo pienso que el SEO va a ser uno de ellos pero ahora está la pregunta como uno puede estar enfrente esa compañía o como uno puede dejar de saber lo que tú haces es que tú sabes lo que estás haciendo digamos y dos cosas documentar todo el proceso que tú has hecho con compañía anterior en inglés le llaman que estoy con español dicen documentar documentar todo el proceso que tú haces desde esta compañía comenzó desde cero y cuánto tráfico organo tú traes ah después de eso tú tienes que hablar de tu proceso maría de veces porque el problema es que esta compañía cuando viene si tú no hablas de tu proceso tú lo vas a confundir y ellos no van a entender y tenga en mente mayoría esta gente no entiende cómo ha sido y cómo funciona pero si tú hablas proceso como ellos hacen procesos su compañía ellos van a entender eso cerrando en conclusión es el SEO en México va a seguir creciendo pero ahora para poder uno venderle ese servicio hay que hacer documentales y enseñarle el proceso dice mi respuesta a esto yo verdad yo le quiero dejar a saber a ustedes que él es un proceso y es una tarea que está siempre encima porque hay muchos cambios y no sólo creando una página y creando un link si no hay otros pasos que hay hacer en el SEO que el diseño remodel el diseño pero no quiero alargar este vídeo espero que le ha respondido esta respuesta que tenga un buen día y cualquier pregunta que usted tenga deseo avísame aquí en core que aquí yo lo puedo ayudar suerte